Listo, 1, 2, 3 1, 2, 3 Tégale cuidado que se hace un arco Aguanta la respiración 1, 2, 3 Se me metió en el oído A ver, listo Se hace largo pero después se le metió en la cara El rojo Siento que me mueve todo Me voy a poner más delgada Una sola vez La cabra Listo, ahí Ahí, ahí nomás Quedó grande Apáguela